Saliendo de Kfarzaba, de la estación Odasharon Sokolov, con rumbo a Yerushalayim, a la estación de tren nueva que se inauguró hace un año y medio, Itzhak Navon. De allí nos tomaremos la Arquebeta Akalá y llegaremos hasta la calle King George, en donde nos espera el Madrid. André Gishtudizela nos hará un recorrido por las calles y callejuelas de Yerushalayim, por las Najlaot. Lo que se ve es el paisaje de Yerushalayim muy muy cerquita. Aquí ya estamos en la estación Itzhak Navon, recorriendo sus pasillos y ahora saliendo de la estación. No podía faltar un I love Jerusalem. Ya llegamos a la calle King George y empezamos el recorrido en una de las callejuelas, viendo todos los graffitis y escuchando las explicaciones de Dudi. Espectacular. No se lo pierdan. Espectacular. 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 ¿Qué es lo que se le hace? ¿Qué es lo que se llama? es una nueva forma de actuar y la vida. Voy a verlo en el final. El hombre no tiene cabeza. 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 El hombre no tiene miedo. Pero, ¿no? El hombre es un lugar a nivel. ¿Quién? 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 ¡Gracias! 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 Llegamos al final de nuestro recorrido. Los invito a suscribirse a mi canal y si les gustó, hacerme like.